Gracias chicos, y aquí estamos en nuestro espacio de la otra mirada queriendo entender cosas que a veces pasan en la vida y me refiero a nada más y nada menos ¿qué se puede decir cuando muere una niña de 16 años con un futuro por delante, con esperanzas y sueños personales? ¿qué se le puede decir a los padres, qué se le puede decir a los otros chicos a los otros adolescentes que les hemos enseñado que son los dueños de la vida? pero a veces pasa, y me refiero a la reciente muerte de Antonella Sedaro Petac una niña común de resistencia, con amigos, con familia que bueno, que uno lo tiene cerca al corazón porque han sido hijos postizos ha sido paciente, ha sido amigo de nuestros hijos nos hemos reído juntos, hemos disfrutado paseos hemos disfrutado momentos interesantes de la vida y bueno, todos pensamos que los adultos somos los que primero nos vamos a ir pero de pronto, el golpe de la vida hace que sea el hijo, el sobrino, el joven quien se vaya Antonella Sedaro Petac, una niña de 16 años que murió accidentalmente fue criada en el amor por sus dos padres, por Livio y Patricia y detrás de ella hubo siempre mucha atención, mucho interés, mucho amor por toda su familia, porque tiene dos familias paternas y maternas estupendas y de este espacio en donde siempre apostamos a la esperanza donde siempre tratamos de dar elementos para vivir mejor queremos decirles a ellos dos, a Patricia y a Livio que hay mucho amor circulando en esta pequeña aldea hay mucho cariño y mucho respeto de nosotros los amigos de sus seres queridos, de quienes los queremos bien y hacemos voto para que Matías, su hermano, el hermano Antonella y ellos dos y toda su familia encuentren el consuelo y la resignación en seguir apostando a la vida en seguir ayudando a Matías a crecer a seguir siendo ellos gente de bien en esta sociedad y nosotros desde aquí simplemente elevamos un pensamiento una plegaria, una mano extendida, un beso, un cariño del alma y decirle que estamos con ellos y que vamos a pensar siempre en la parte hermosa en la sonrisa, en las carcajadas y en la cara de sorpresa de Antonella Si de ti algo aprendí y no me olvido es que en la vida se añoran las cosas cuando se han perdido si llorar o reír ya da lo mismo si merece la pena seguir engañando al destino Si ya no estás aquí, de nada vale y esperar que la vida amanezca si el sol ya no sale si no quiero vivir, si no es contigo si por más que pretenda olvidarme de ti no me olvido No sé estar sin ti Vuelve junto a mí Que si me falta tu amor me sobra el aire Que si no soy de ti, no soy de nadie Que no soy de nadie No sé estar sin ti No sé estar sin ti Vuelve estoy aquí Que si no estás aquí Me falta el aire Que si no soy de ti, no soy de nadie No soy de nadie No soy de nadie Gracias por ver el video